10, 11, 12, 13, 14, por 1, 2, 3, 4, 5 son 70, 6 son 84, 6, 7, 8, 9, 90, 91 y 92 personajes tiene actualmente Genshin Impact, Mawika será el número 93, el viajero Piro el número 94, Zitlali el número 95 y aún sabemos que quedan bastantes cosas por llegar así que en esta versión de Nathland tendremos 100 personajes como mínimo en Genshin Impact, hoy siempre que un creador hace esta clase de cosas que estáis viendo aquí luego pasan cosas en las redes sociales, así que dejar un buen like, una buena idea de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmo, recordar que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda, posiciona el vídeo y concretamente este va a ser una bomba nuclear, gracias por el apoyo y por el cariño y bienvenidos invitados a los directos y que aproveche si estáis comiendo porque vais a disfrutar muy bien hoy de la comida y por último recordar que están activos los sorteos de Bendy, para este vídeo en concreto no voy a sortear una Bendy, voy a sortear tres bendiciones lunares entre todas las personas que den like, se suscriban con campanita y dejen un buen comentario para algoritmo con la opinión de su personaje favorito o cuál podría estar más arriba, más abajo y por qué, todo desde el respeto que es complicado que se ve en redes sociales pero vamos a trabajar al menos en esta parte que es mi comunidad en que si sea así y la educación no falte y hoy vamos a ver la tier list de Genshin Impact pre Mabuika en Natlan de 2024 actualizada como digo hasta justo antes de la salida de Mabuika incluyendo una pequeña predicción cosa que todo esto puede cambiar porque no han salido de chasca y de ororón así que sin más dilación comenzamos bien hay fácil un par de partes y es que vamos a empezar en los jinetes del apocalipsis vamos a ponerlos bastante arriba porque sabemos dónde están voy a incluir a gamín aunque gamín al final es un carry podría tener un poco de menos importancia y luego también vamos a poner por aquí arriba a los cinco estrellas más pul que esto está muy claro que son los mejores personajes del juego también podemos poner al o y en de porque esta es la tier chin yan tier todopoderoso es muy larga invertir más pul ahí está y luego por aquí pues entre medias esto sería más que vamos a poner aquí la s aquí la a y aquí los personajes me es decir aquí hay que esforzarse esforzarse mucho para que cada personaje haga lo suyo aquí aquí y aquí por supuesto van a aportar los más pulso los mejores del juego y también recordar que estos son los típicos disclaimers de izquierda a derecha van a ser de mejor a peor y de esto todavía no está ordenado vale tranquilos y de arriba abajo también será de mejor a peor ok eso es muy fácil y también vamos a poner aquí a dor y aquí he visto a new billet con lo cual lo mandamos por aquí pero es un carry lo pondré siempre debajo de los soportes yelán vamos a poner aquí como estos al final los más pul están arriba y yelán por furina y shinkyu digamos que ha bajado ligeramente aunque podría estar aquí perfectamente yelán furina aquí tenemos a furina esto es lo facilito como digo vamos a poner dónde está en ajida vamos a buscar en ajida ahora en el vídeo estaréis diciendo fil está arriba hasta abajo está a la derecha porque no es como un stream obviamente aquí xilonen también furina siempre por encima xilonen ahora ordenó esto no os preocupéis lo primero es lo más fácil setos lo siento mucho lo pondré por aquí en tier chin ya no no tiene prácticamente nada ninguang también va por aquí ya a día de hoy sis wine lo siento mucho también va por aquí donde encuentro shiori estaría por aquí en me arlequino junto a new billet sería los son los tres mejores carries del juego a día de hoy new billet arlequino y gamín en este orden pero como carries un poquito más por debajo y dónde están ajida aquí lechuga legendaria lechuga también por aquí vale 1 2 3 4 los mejores personajes del juego mi opinión actualmente así luego los jinetes del apocalipsis los carries o sea que actualmente esto estaría así y ahora podemos ir a la tier de los que son muy poderosos pero no llegan a ser más pool digamos es decir tenemos aquí a yelán tenemos a xian yun tenemos a dos de los que se consideraban en su momento jinetes del apocalipsis pero a día de hoy están un poquito más en desuso que son sacarosa y fichel estos personajes estaban en la tier de mejores cuatro estrellas del juego pero a día de hoy son muy útiles y muy fuertes pero son un poquito menos jugados por aquí también como dentro también vamos a poner a emily que la he visto por aquí aquí está emily que iría por aquí como segundo mejor dentro del juego por debajo de najida y por encima de todo el resto qué más los carries de natlan muchísimo cuidado con los techos se alcanzan actualmente y con los techos que pueden llegar a alcanzar mejorándose más aún porque ambos funcionarán con mawika porque actualmente nos pueden dar con c1 arma kinnich y con c0 arma molani cosas que pueden estar justo por debajo de estos tres que son los mejores caries del juego así que mucho cuidado con kinnich y molani lo que han podido mejorar y lo que pueden seguir mejorando kinnich depende mucho de arma y c1 muchas preguntas y todo esto es a c0 a c1 es en el punto óptimo de cada personaje que sigue siendo totalmente realista incluso incluso para un free to play es decir no va a ser nada más de c2 y arma y muchos personajes barajan ese baremo de entre c0 con arma cuatro estrellas o c1 y arma c2 y arma como muchísimo pero muchos de ellos sacan su mejor resultado incluido a c0 como shilonen, nakida, kazuha y furina que por eso están aquí imagina que las protogemas en genshin fuesen más baratas bienvenidos a la web de lutvar hoy gracias al equipo equipazo del canal y gracias a lutvar por confiar en nosotros os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en genshin es una web una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas como veis los packs de cien te vas a ahorrar más del 10% a alrededor de 10 15 dólares así que aprovechar y como he dicho link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros link aquí abajo en la descripción y gracias a lutvar por ayudar patrocinar promocionar y trabajar con nosotros de los vamos a poner a raiden un poquito aquí por debajo a ver raiden realmente a día de hoy tiene mucho cariño de el público raiden en sus dos mejores equipos que es el raiden hipercarry si ha visto una mejora con shiron en c2 un nuevo techo de raiden hipercarry y además raiden se supone y esto es especulativo que mabuika va a venir a mejorar el raiden national en vez de xianglin ya que podemos jugar pues el venet mabuika geland c1 aqua y raiden c2 arma y aquí viene la parte especulativa el bufo a las reacciones también mejorará un poco el daño del equipo raiden national junto a mabuika si todo esto se cumple raiden podría estar aquí o quizá quien sabe cómo le aporte mabuika a raiden porque quizá hasta puedes llevar el set que bufa el daño elemental puede que esté por aquí no se sabe a día de hoy esto al ser especulativo podría dejar a raiden muy abajo en ese o incluso podría dejarla en a y como ven los carries siempre los pondré por detrás de soportes aunque quizá kinichi molani podría llegar a ponerlos por aquí actualmente así que raiden recordar que es especulativo si alguno está al final del vídeo que mucha gente cuando hay tier list se va solo al final a ver en cuál es la tierra final es importante ver las explicaciones raiden podría estar aquí en su actual momento detrás de todo lo que realmente hay pero si mabuika y el bufo a las reacciones viene a mejorar todo esto y el bufo de daño elemental que de capea en vez de en 300 en 400 aunque raiden tiene muy complicado llegar a ese capeo de bufo podría llegar a estar por aquí justo con estos tres carries de natlan que están rotísimos que más navia en a alto es un muy buen carrie pero por supuesto a ver aquí la realidad es que actualmente lo compartiría con raiden por debajo del resto de carries algeizam carrie de c0 muy fuerte y muy importante solo que a día de hoy se ha visto superado por kinichi c1 más arma porque algeizam no te echa tanto con las constelaciones pero para muchos algeizam yo sé que por su aporte hace cero está por arriba y tal pero por aquí o incluso por aquí lo pondría por aquí bajo en ese tier kiki vamos a poner aquí la tier chingian no vamos a ir descartando personajes de estos que hacen bastante poco kandas también estaría aquí en la tier chingian básicamente por uso es verdad que tiene alguna tiene algunas cosas que nos aportaría ligeramente más que todos estos personajes que hice en un vídeo de kandas que está por aquí en pantalla como un personaje que aporta a los equipos de arlequino por el bufo ataques normales como personaje que aporta a los equipos de moalani por el bufo ataques normales y consonancia hidro tiene un equipo de carrie que puede hacer un trabajo muy bueno porque básicamente aprovecha pues esto esto y esto por encima de estos personajes pero bueno podría estar por aquí o podría estar por aquí que más que querría terminar de hacer lo más fuerte y lo menos fuerte porque es lo más claro y luego al final el centro es un poco lo más discutido no eula la voy a poner por aquí en me bajo porque dentro de cabe eula hace bastante más que la tier chingian los soportes dedicados me gustaría muchísimo traerlos todos juntos a una tier que es aquí vamos a poner aquí los soportes dedicados para ir a cabe contaría como un carrie dedicado de bloom con ni low ahora comentamos también eso yo y mi ya por aquí en me quizá por encima de eula por debajo de sherry ya que sherry es soporte kokomi a día de hoy no se usa ahora dentro también una pequeña tier de aportes defensivos extremos como baizu kokomi y song lee dejea estaría en me deja por encima estos personajes también hace algo ligeramente importante por encima de candas algo así ororón escaramuja ni low me gustaría ponerla en alto por ser un soporte que habilita bloom pero a día de hoy los bloom si bien no han dejado de ser fuertes y son interesantes y se pueden reventar tranquilamente una sala del abismo son equipos que están en desuso y que con algunos abismos que nos traen con por ejemplo escudos geo que nos limitan los equipos pues tienen incluso menos cuota digamos en el abismo y además parte buena muy baja inversión parte mala es cierto que te pueden ocupar a najida y algunos otros personajes interesantes de hidro como podría ser pues jelan o shinkyu que estos personajes se utilizan en otros equipos a día de hoy como najida en hyperblooms furina con new billet jelan y shinkyu se utilizan con arlequino furina se utiliza con gamín furina también se utiliza con arlequino entonces al final ni low es tan desuso pero sería un alto porque es muy interesante a día de hoy seguimos con los soportes dedicados che bruce en mi opinión aparte del buffo a las reacciones de sobrecarga en mi opinión a che bruce la pondría en ese pero como digo esperar porque voy a acumular aquí a todos los cuatro estrellas soportes dedicados aquí está chin yang que la quería yo encontrar y dori más importante que al hoy quizá más importante que setos no tan importante como ninguan que tiene soportes dedicados si es bueno vale soportes dedicados a che bruce la voy a poner aquí perfectamente de hecho hasta por encima al heiza madriado y por equipos de sobrecarga es muy importante y además aparte del buffo a las reacciones sobrecarga los equipos de sobrecarga si cada vez están teniendo más importancia y son equipos como los bloom den y low de bajo baja inversión y buen resultado que tendrán un buffo que esto es importante pero es que además tienen digamos más cuota más nicho y no tienen por qué utilizarte personajes tan top como por ejemplo shinkyu o najida sino que te pones a usar a una fish el que está por aquí una raiden que está por aquí una yae que ahora la pondremos en la tierra o sea que che bruce muy importante pero bueno voy a juntar a los soportes dedicados y luego vamos con che bruce gorou por aquí mira aquí encontré a freminet que freminet automáticamente va a ir debajo de eula con lo cual creo que lo pondré pues también por aquí lo siento mucho al pobre freminet es interesante tiene su equipo y se puede también llegar al final todo se puede llegar a bajar salas hace poco me bajé una sala en 40 segundos con un equipo de dory hyperbloom es decir hasta este esta tier chin yan se podría bajar salas de una rotación con el equipo correcto pero también contamos que el propio personaje haga algo aparte no de luego están los viajeros que también quiero hablar de ellos porque básicamente sería el viajero dendro un viajero útil que pondría en abajo porque a día de hoy ya tenemos a emily a emily a najida tenemos a kirara que es muy interesante tenemos a acabo de llevar un personaje donde no toca tenemos a baizu como soporte y tal entonces el viajero dentro estaría por aquí en abajo pero el resto de viajeros geo electro y todo lo demás pues estaría por aquí en inútil literalmente a la altura de dory prácticamente lo siento por los viajeros viajero dentro el resto de viajeros en resumen ya ya vamos por la mitad llevamos 12 minutos y vamos por la mitad esto es interesante porque así estamos agilizando y luego me puedo centrar más en las explicaciones mica aquí está otro otro soporte dedicado tenemos mica gorou sara cabe faruzán charlotte y creo que no me debe faltar ninguno voy a dar un repaso bueno tenemos allí un jin que la pondría por aquí prácticamente un jin ya no se usa ya no tiene ningún equipo no hay como cuando sale un personaje tiene una curva en la que la gente fuerza a usarlo en algunos equipos sólo a porque le gusta ve porque quiere testear qué opciones puede llegar a tener pero junina día de hoy así que está sumamente descartada nadie la equipa nadie la usa prácticamente pobrecita y le guste y creo que ya los soportes dedicados creo que ya está no se me está faltando alguno pero diría que no un repaso rápido y definitivamente no me falta ningún soporte dedicado shenge es de cinco estrellas con lo cual luego tocamos el tema de shenge entonces soportes dedicados primero che bruce lo voy a poner directamente en ese aquí a la altura de algeiza no si por encima por debajo luego el resto son faruzán que al final es best in slot de xiao y de scaramouche es decir es de dos carries que ahora los pondré en la tier pero tampoco diría que los pondría día a día de en ese a xiao y scaramouche en sara del hiper carry que también anda por aquí raiden y tampoco tiene algún personaje que esté más arriba sara con lo cual ellas dos digamos que son las que más uso pueden llegar a tener cabe es interesante y el equipo digamos ofensivo de cabe sin q ni lo una jida o una jida ámbar si quieres un poquito más de healing si es uno de las mejores variantes de los equipos de bloom pero siempre os dije que como el equipo de bloom el bloom explota y te hace daño y te baja vida voy a recomendar personalmente siempre algún aporte defensivo extra como jugar pues directamente ni lo una jida kokomi y de último un viajero dentro una kirala entonces cabe es interesante es un es un técnicamente best in slot con más aporte ofensivo muy poco y menos aporte defensivo con lo cual realmente cabe para bajito está muy en desuso el pobre en a porque al final su función si la cumple por encima de estos de me luego gorou prácticamente gorou sólo es para hito porque navia ahora va con shiori c1 arma o con shilonen y mica sólo es de eula que está muy abajo así que los soportes dedicados realmente lo siento mucho pero como mica a menos que en el futuro capitano sea un super mega ultra carry físico mica se va a ir por aquí de hecho junto a eula porque es que son son el uno para el otro a día de hoy gorou siendo para hito lo dejaría aquí porque al final hace seis el aporte es muy fuerte depende de la c6 sólo es para un equipo podría estar más abajo y luego sara y faru zan diría yo que los voy a dejar más o menos así ya que faru zan pues es para dos personajes xiao y skramush y sara aparte de funcionar bien con que ching y clorinde que ching y clorinde se juegan mejor en otros equipos más cómodamente por encima de jugar a sara es decir no es el techo absoluto ni el best in slot cosa que faru zan sí con lo cual un poquito por arriba esto esta tierra y estos soportes dedicados digamos que se podrían considerar inflados creo que muchos de vosotros si decís que realmente estos soportes dedicados estuviesen aquí en me sólo dependiendo de sus de su c6 y sólo dependiendo de su equipo concreto hito raiden hiper carry y xiao skramush os compro el argumento es decir este el personaje como tal si está porque son muy fuertes para ser cuatro estrellas por todo el aporte que te dan como buffers pero como están ahora usados en un equipo puntual pues podrían estar más abajo o sea lo dejo aquí por el aporte que dan porque la realidad es que dan bastante más que esto shiori ultra mega super dependiente de su c1 y arma y por debajo de shilonen y por debajo de albedo hace cero con lo cual por eso la pongo en me podría estar aquí shiori en abajo la verdad porque su trabajo lo hace bien con lo cual voy a bajar a me al viajero al viajero dentro igual estaría en a esto esto son los me estos son shiori está es justo que la ponga en a vale ahora sí vamos con todo lo que podría llegar a dudar y está muy 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 en medio de todo porque esto de aquí está súper claro esto de aquí abajo es lo que es interesante porque hay personajes que han subido que han bajado que se usan que no se usan bien 20 ahora mismo es me hay una cantidad de gente diciendo que 20 que 20 que 20 y es más nostalgia cariño por el diseño y lo que representa el personaje 20 a día de hoy no sirve literalmente para nada 20 a los abismos desde hace un año o más de abismos no junta un solo enemigo del piso 12 del abismo 20 quizá para el teatro sí que sirve un poco más y para los pisos 9 y 10 siempre dije que 20 sí es bueno para los pisos 9 y 10 del abismo porque te los hace pasar muy rápido para ir directo al 11 y al 12 que son los que realmente representan un mínimo reto pero a día de hoy ha metido una calidad de vida que hace que si te pasas el 12 full estrellas el 9 y el 10 automáticamente se completan ya no hay que usar a 20 entonces 20 a día de hoy ha caído a me para jugar un 20 y puedes jugar mejor que 20 incluso recomiendo jugar al inet que no sé si la he puesto está por aquí abajo debe estar por aquí abajo os recomiendo jugar al inet directamente está aquí no os preocupéis os recomiendo jugar a sacarosa a kazuha asian yung a 80 mil anemos pero no juguéis a 20 porque es molesto porque no genera bien energía porque falla prácticamente todo porque tira la última y fuera del abismo porque no junta nada porque el daño que hace sólo lo hace si el enemigo recibe todos los tics de la última y a día de hoy es un personaje que no aporta nada aunque haya gente que le pueda chocar no aporta nada a una cuenta no tiene equipos donde sea best in slot no beneficia los equipos donde está y si pretendes jugarlo digamos que forzando su jugabilidad te vas a frustrar porque vas a ver que no hace bien su ulti que no le da a nadie que no junta a nadie recomendaría jugar antes al inet que a 20 que te da el sombra verde igual te genera ahora más partículas linet que 20 si lo llevas c4 y favonius no te junta los enemigos pero te los junta mejor que 20 porque tiene un taunt y los enemigos grandes que golpes con este taunt de la ulti van a estar centrados en el la ulti básicamente en el centro entonces linet mejor que 20 en amber la voy a poner por aquí en tier chin yan quizá por encima de junjin por debajo de sis wine a ver si tengo alguna cosa más que esté clara reizora día de hoy lo siento mucho pero está aquí en me junto a freminet reizor lo siento mucho mucho cariño le hemos tenido fue de hecho los que estéis desde el principio del canal cuando prácticamente el canal empezó y casi casi el primer año era el icono del canal reizor mi personaje favorito cuando empecé genshin mi primer abismo fue reizor con cli en la 1.1 pero a día de hoy reizor no aporta mucho a pesar de que tiene un equipo que es el thunder fury que es con shinkyu bnc6 sin ajida haciendo crepitar más hyper bloom y moviéndose de piro más el electro pero esforzarlo mucho a ponerlo en me por ese equipo está aquí en tier chin yan zoma lo pondría en me bajo junto a dejia que mucha gente también sobrevalora zoma pero la realidad de zoma es que es pésimo para jugar equipos de crepitar a día de hoy se le ha dado ese valor en equipos de crepitar porque prácticamente es la única opción no es un mal escudo al igual que la ilha que no sé dónde aquí está la ilha también estaría también en me bajo lo siento mucho por los main ilha pero la realidad es que para jugar crepitar zoma es sumamente incómodo a diferencia de cookie es decir la comparación de zoma con cookie hace que zoma literalmente pudiera hasta bajar aquí a tier chin yan entonces básicamente el zoma se le dio protagonismo porque no había una mejor opción que zoma para crepitar significa que haya que sobrevalorarlo subirlo no significa que es una la única opción que hay a día de hoy ya saldrán mejores opciones para crepitar en el futuro pero zoma hace su trabajo bastante mal de hecho para jugar crepitar así que zoma por aquí abajo rotación de 20 poca energía depende de su ulti el escudo es malísimo los crepitar los explota más o menos en un área muy pequeña delante de ti y no en área como cookie o sea que la ilha igual la ilha a día de hoy no tiene best in slot es un escudo más o menos fuerte pero para ello para tener un escudo en vez de ambos está song lee para equipos de crepitar a día de hoy el techo de emily o de kinich se usan con xian ling y con furina ambos o sea que los techos de crepitar ya zoma ha desaparecido de ellos incluso kazuha inviéndose de piro en equipos rarísimos de crepitar os recomiendo que probéis sólo por probar para ver la diferencia najida shinkyu kazuha y bennett que es un equipo raro de decrepitar con algún vaporizado de alguna historia más que se revienta literalmente las salas y hasta hasta el propio kazuha aunque sólo tenga ocho segundos de ulti hace mejor trabajo que zoma en crepitar entonces zoma y laila por aquí como un aporte defensivo o quizá por encima de eula posiblemente como aporte defensivo mínimo y personajes que al final nunca hicieron bien así lo hicieron medio bien pero cada día peor su trabajo luego bárbara a la hora de curar la pondremos por aquí en me bárbara con set de instructor para equipos de bloom no está mal y el halo que tiene bárbara alrededor que aplica hidro tampoco está nada mal con lo cual en mi opinión ahora mismo bárbara estaría por encima de 20 y sinceramente aporta más que 20 en algún equipo y ahora está interesante porque sí que podemos poner algunos carries que sabemos que son poderosos que nos faltan en ese aquí quiero hacer un inciso y hablar de los personajes que está que aportan básicamente al elemento crío que serían ayaka shenje grizzly y ganju que no la voy a encontrar si la voy a encontrar allí está ganju estos cuatro personajes gallo para algoritmo a día de hoy claro el premafrost está en desuso no o sea es imposible en este abismo concretamente si se puede jugar permafrost en la primera mitad pero es anecdótico entonces los personajes crío todos incluido grizzly tienen su techo actual y su best in slot en permafrost grizzly tiene una diferencia considerable de daño jugándose en quemadura y ha mejorado mínimamente con emily es decir grizzly emily xianglin bennett y en el futuro pues mabuika en vez de xianglin posiblemente mejore más todavía esto porque mabuika le meta 40% de daño elemental a grizzly entonces si hablamos de especular a futuro como quizá hecho con raiden aunque la dejé abajo porque no tenemos claro todo esto y alguna otra cosa que también he comentado estos personajes están aquí actualmente y podrían estar más arriba grizzly es posible que pudiese entrar por aquí en a pero a día de hoy con el nerf al permafrost y con la core real de quemadura que tenemos como he tenido en cuenta al final a raiden y he tenido en cuenta al final a estos carries de natlan grizzly estaría en a muy bajo o al principio de me solo por el tema de que no son consistentes sus equipos de que si están bien y se pasan las alas pero al igual que se las puede llegar a pasar yo y milla pero en comparación con estos carries en comparación con todos los más pul de arriba en comparación con todo lo demás del juego a día de hoy grizzly está bastante abajo creo que lo pondría por aquí justito haciéndole justicia y teniendo en cuenta que sí que puede beneficiarle pues el buffo de mabuika lo pondría por aquí veremos en el futuro qué tal con estos carries aquí en tierra quizás subiría navia si contamos shilon en c2 en el equipo de navia furina c2 y benet y más o menos por ahí raiden en techos con shilon en c2 no raiden estaría aquí luego ayaka sólo funciona en permafrost con lo cual voy a hacer justicia soy main permafrost en su momento soy consciente de que tuvo uno de los techos por no decir el techo más alto del juego cuando existió la combinación de raiden national más permafrost en nazuma pero a día de hoy el juego cambia y las cosas cambian creo que ayaka contando permafrost estaría perfectamente aquí a lo mejor o incluso por encima de gamín no estoy seguro pero si no contamos el permafrost voy a poner a ya acá en me alto si no hay permafrost ayaka no se puede usar o sea que pobrecita ayaka pero a día de hoy por el tema del permafrost bajísima shenge shenge va de la mano con ayaka en algún equipo concreto con grizzly pero yo no lo recomiendo por los cooldown que no coinciden bien y algún equipo de derretidos inversos full 4 estrellas que la realidad es que a día de hoy prácticamente nadie juega porque juegan estas combinaciones de personajes rotísimos y tal entonces si tenemos en cuenta esos derretidos shenge sí que podría estar en abajo por aquí junto a shiori por debajo los soportes dedicados diría yo por aquí pero teniendo en cuenta el permafrost pues shenge va de la mano con ayaka la voy a poner por aquí porque fuera de permafrost si se puede jugar equipos y si se usan a día de hoy ganju ganju es muy sencilla ganju como carry de permafrost por debajo de ayaka ganju como sub dps soporte best in slot de grizzly permafrost pero también le afecta al tema del permafrost y ganju en derretidos inversos por debajo de grizzly como carry ganju tiene un equipo derretidos donde derrite los cargados y tal así que a día de hoy ganju está debajo de grizzly está debajo de shenge está debajo de ayaka hace este rol y peor este rol y peor y este rol y peor aunque es el best in slot de los equipos de grizzly así que a ganju lo siento mucho que la pondría justo aquí al lado de ayaka por encima de bárbara si fuese por permafrost estarían mucho más arriba lo repito que habrá gente que vea puntualmente la tir y vea aquí a ganju y allá caen médica pero que es la realidad mientras no se puede jugar permafrost o se puede jugar una vez cada tres meses es anecdótico es un equipo que nos dejan jugar cuando les apetece literalmente esto claro por ahora y la parte de arriba furina shilonen najida kazuha creo que este está estoy clarísimo aquí shinkyu benet creo que pondría benet aquí shinkyu aquí xianglin kuki también lo tengo claro perfecto tal vez voy a poner a kuki por encima de xianglin niubilet arlequino gamin está perfecto esto más pul está súper perfecto la s tendríamos a yelan a xiangyung a emily mires el power clip todo personajes recientes aquí a kinich moalani kinich le veo más versatilidad que moalani aunque moalani tiene unos techos abismales sacarosa fischl chebruce y algeiza está bien esto por aquí los soportes dedicados grizzly está haciendo justicia porque lo pondría un poquito más abajo sinceramente pero bueno creo que le va a afectar directamente al igual que el buffo de sobrecarga chebruce o el tema de ryan national a grizzly le va a afectar directamente el buff y mawika así que creo que es yo creo que esto es un poco sobre lo estoy sobreestimando poniéndolo aquí podría estar este debería estar más abajo soportes dedicados shenge kb shiori c1 y arma viajero dendro que estaría muy bien también y a partir de aquí me en me perfecto y en xiang perfecto seguimos poniendo personajes diona diona la pondría por aquí junto a dejia por debajo de mica en el equipo de eula diona es cierto que es útil pero a día de hoy no se usa prácticamente nada diona tiene un equipo junto a gamine gamine rosaria diona bennett que es un derretidos totalmente cuatro estrellas free to play que es muy fuerte de hecho o sea es muy fuerte sería top 4 o 5 equipos del propio gamine o sea dentro de las variantes de equipos de gamine pero aparte de eso diona ya no se usa ya no se usa en permaforo no se usa en nada diona así que diona va a quedar más o menos por aquí junto a dejia ahora mismo diona hasta la altura de dejia quizá sí así más o menos ahora quería yo ponerme con los carries bueno shiongyun aquí en main ching yang lo siento mucho los main shiongyun a quien lo juegue quizá por debajo de kiki por encima de shishwine main ching yang shiongyun lo siento mucho quería ponerme con los carries que si son poderosos y que la gente les tiene en alta estima o les tiene aprecio jutao es uno de ellos no está aquí en main ching yang la serie estaría por aquí en a vamos a ponerla también por aquí ahora ha mejorado mucho jutao de hecho con furina y elan ayato y tartaglia que prácticamente a día de hoy ayato tartaglia son lo mismo o sea no tienen prácticamente diferencias xiao que ya sabéis que tiene un nuevo techo con furina shiongyun faruzano bennett escaramouche junto a no he puesto a mona escaramouche junto a xiao y linei que también tiene pues ya sabéis el equipo puntual donde nuquea donde utiliza furina kazuja bennett que es el mejor equipo actualmente de arlequino y algo similar al mejor equipo de gamín pero siendo inferior a ambos utilizando un equipo similar gamín en vez de kazuja utiliza a shiongyun al final porque es un equipo de descendentes pero básicamente linei tiene un equipo de nuke que se trata de inflar mucho constantemente ese equipo pero no es bueno y de los carries que la gente tiene a precio diría que aquí también quiero traer a la mesa a tignari porque en mi opinión tignari si puede competir prácticamente con algeizam porque tignari te puede salir en cualquier momento en el permanente se arma similar prácticamente es que va con un buen año dentro y tignari tiene una rotación de 15 con kuki furina najida que es el mismo equipo que juega algeizam y a largo plazo cuando empiezas a sacar sin querer jugando más de 23 años un tignari c2 tignari c3 tignari c4 que te da más maestría tignari c6 no te cambia demasiado y no creo que muchos lleguéis a tignari c6 si juegues full free to play tranquilos no es una esperanza ni nada pero a largo plazo en mi opinión siempre voy a comentar que tignari puede llegar a mejorar algeizam porque algeizam sí está aquí porque es muy fuerte hace cero y punto a partir de ahí el algeizam al igual que tartaglia tiene un punto tiene un límite donde ya no hace nada más y todo el resto de personajes que están por encima lo pueden superar con muchísima facilidad incluyendo tignari a medio y largo plazo con esas constelaciones extra el power creep directo que ha traído kinnich que se revienta algeizam en su mismo equipo a pesar de que kinnich sea para equipos distintos entonces creo que para empezar siendo honestos tignari lo pondré aquí justo por debajo de algeizam o comandando la tier a por el hyper bloom ya que tignari se puede beneficiar de la c2 de furina de la c2 de najida y de kuki pero podría estar a medio y largo plazo por aquí por encima de algeizam pero para mucha gente quizá que no quiere armar al orejas o ya tiene un kinnich o le gusta algeizam por el diseño de personaje pues dirá bueno tignari es del permanente y pasó la movida que pasó con el actor de doblaje de tignari y bueno puede quedar como por aquí tignari luego jutao jutao furina c2 y el lance 1 y aqua y xian yung con el combo de descendentes y os enseñé es el mejor equipo de jutao y ha mejorado muchísimo en comparación con lo que anteriormente era podría estar justo por aquí por debajo de navia luego xiao lo podría poner justo aquí a la altura de jutao con su equipo que además tiene como variantes digamos que es el xiao xian yung furina c2 y como ya xian yung cura puedes meter la faruzan c6 o puedes meter bennett y variar en esos slots cualquiera de los personajes es válido y es muy fuerte luego liney el bueno no luego escaramouche escaramouche a día de hoy tiene un problema y una ventaja si juegas escaramouche faruzan c6 furina c2 y bennett que es lo mismo que xiao es decir es jugar un mono anemo tienes un equipo increíble que estaría aquí mismo a la par de jutao y a la par de xiao peleándose todos pero ese equipo no tiene resistencia a la interrupción si te soplan a escaramouche te resta un tercio de la barrita escaramouche pierdes una cantidad de daño por rotación brutal y pierdes tiempo realmente en reincorporarte entonces escaramouche es muy frágil y muy muy delicado es decir a día de hoy xiao es más estable en su equipo que escaramouche entonces voy a poner a escaramouche por debajo voy a dejarlo en a también porque al final es a pero muy por debajo quizá la altura de grizzly sería más o menos escaramouche una cosa así y terminamos con tartaglia ayato y liney ellos lo siento mucho pero van a ir bastante más abajo a día de hoy liney si que lo podría poner aquí junto a grizzly por el tema del equipo este que nuquea que al final es pues el mismo equipo al día de hoy darle quino pero mucho peor o que a mí y tartaglia y ayato a día de hoy se han limitado a sus internacionales o vapes y sí que han sido muy fuertes tienen esa consideración digamos algo exagerada por el tema de hace cero son muy buenos que le pasa al heysham pero la realidad es que se quedan limitados en comparación con todo lo demás cuando hablas de un poquito más de inversión tanto en construcción de artefactos como en constelaciones y es muy realista para un free to play que llegue un punto que lleve jugando tres años y diga mira no voy a estar aquí sacando 80.000 monas chinas si no voy a centrarme por ejemplo en mi equipo favorito deseado y voy a conseguir furina c2 y sean yun c2 para mi equipo deseado y eso mismo ya tranquilamente a día de hoy te puede superar los c0 de tartaglia y ayato por otro lado puede ser que mawika que sean lín es obligatoria los equipos tartaglia y ato venga a mejorar tartaglia y ato y a lo mejor mawika es tan poderosa que los internacionales de tartaglia y ato hace que haga pa no se sabe entonces es menos probable que mejore tantísimo estos equipos a otras cosas que comentado que sí que pueden afectar directamente a personajes como grizzly o como el buffo de sobrecarga en chebruce o como algún equipo de molani y kinnich con xianglin repito molani y kinnich aquí están por su desempeño actual a lo mejor con mawika se van directamente a mast pool como mejores carries del juego o por lo menos aquí si mawika los mejora mucho pero por ahora no así que por ahora los pondré aquí entonces ellos dos tienen la posibilidad de estar aquí si mawika mejora sus internacionales barra vapes que es el mismo equipo que es el kazuha xianglin bennett pero por ahora tienen limitaciones muy altas en estos equipos ya que lo máximo que puedes alcanzar de daño es pues que la xianglin se hace 6 con corona en la ulti muy bien construida pero poco más es ya superado por casi todo lo que está por encima así que tartaglia y ato a día de hoy están aquí en el futuro podrían mejorar si podría ponerlos aquí perfectamente debajo del inei como un punto intermedio de su futura posible mejora puedo hacerlo perfectamente vamos a hacer algo así yo pongo a yato por encima tartaglia tartaglia tiene mejor equipo con internacional pero a yato es versátil y es fácil a yato metes el cargado empieza y ya en jugadores de móvil es mucho más sencillo de celular tartaglia tienes que hacer un normal dos cargados al principio meter también la obstrucción de flujo con un cargado con arcos tienes que entender cómo funciona la última genera energía tienes que saber tirar la última de arcos antes de entrar con las dagas la primera vez y luego cuando tirar la última de dagas en la primera o segunda rotación según lo que quieras hacer entonces está bien la complicación al final y la dificultad para muchos jugadores le viene bien aprender a su mona china sacar su potencial pero a yato al final te permite más equipos te permite jugar permafrost cosa que este señor no y te permite que sea facilito le das a un botón y ya entonces hayato por aquí por encima tartaglia a pesar de que tartaglia te da más daño en el internacional así y pues podrían estar más arriba con mawika y yo los pondría aquí más abajo en a por debajo de estos otros personajes y ya terminamos prácticamente lo que está complicado es interesante porque hace que la gente pueda aprender más del juego veidú veidú como cuatro estrellas siempre se consideró también fuerte como estos de aquí quizá como official la realidad es que a día de hoy veidú hace bien poco no se usa se usaba con new billet porque activa veidú te da un escudo te da resistencia intercambio te da mitigaciones veidú también da mitigaciones como shinkyu y se activa con los cargados con lo cual veidú tuvo otra mínima franja de uso con este señor pero se ha vuelto a totalmente quedar en desuso así que veidú lo siento mucho no entra dentro de los cuatro estrellas del principio estaban rotos veidú a día de hoy la pondría por debajo de estos soportes dedicados la pondría por aquí a la altura de shiori más o menos a veidú veidú no sólo está en desuso sino que a día de hoy aporta bien poco y recordar la polémica de veidú con raiden que hice hace poco un vídeo de las funas de los personajes y muchos me dijisteis hubo polémica cuando dijeron que veidú no iba a funcionar con raiden porque le salía de las narices a joyo y efectivamente se me olvidó en ese vídeo de funas a los personajes veidú por aquí con viajero dendro con la shiori c1 y arma y tal y ya no queda prácticamente nada vale ahora es interesante vamos a traer a la mesa los aportes hiper defensivos que son bai su yin song lee kokomi que está por aquí y me debe faltar alguno más creo que voy a traer a kirala a esta mesa de aportes defensivos porque kirala tiene un muy buen desempeño mejor de lo que esperábamos y se utiliza más de lo que se creía y charlotte charlotte también cuenta como aporte hiper defensivo porque es un healer crío que sólo cura 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 pero se usa con new billet se llevó a usar en algún permafrost vale y se ayuda también vale vamos a empezar con jean jean hace todo lo mismo que hace sean jun pero peor punto es mejor que señor en algo concreto tiene una curiosidad que son los equipos de sunfire donde juegas y más bennett y jean imbuye de piro y su ulti hace como un montón de torbellinos piro donde sobre ese sunfire puedes hacer reacciones sobre esa aplicación continua de piro pues hacer reacciones es curioso es raro obviamente te pasa las alas del abismo porque prácticamente todo a día de hoy se pasa las alas del abismo con una correcta utilización y conocimiento pero es una versión mucho peor actualmente que sean jun en todos los aspectos y mismo criterio para saiyu saiyu es una versión peor que yin que sirve para explorar y para que las mariposas no se vayan que muchos diréis fin yo uso a saiyu mi equipo de exploración pues sí aquí la tenéis pero la realidad es que saiyu iría en me bajo aquí incluso por debajo de diona hasta podría bajar a saiyu a la tier chin ya la voy a poner en me porque al final hasta para explorar sirve por lo menos y luego yin de todos los aportes defensivos hiper defensivos también está muy a la sombra de xiang yun y de muchos otros aportes que están aquí que son bennett shilonen a día de hoy cookie que realmente son los aportes defensivos core que más se usan che bruce y xiang yun o sea y chin ya chin yan perdón no xiang yun sí así que yin lo siento mucho pero yin iría como bastante abajo luego los main core aportes defensivos a día de hoy un link mega no fake que más nos pueden ayudar son song lee baizu y kokomi de los tres a día de hoy pondría baizu por encima de song lee básicamente por una cosa muy clara y es baizu tiene varios equipos que si es best in slot y song lee kokomi no esa es la única razón por la que pondría baizu best in slot significa que es la mejor alternativa para una variante de equipo concreta de algún personaje song lee no tiene el cuadra geo pero el cuadra geo es mejor sin song lee y fuera del cuadra geo song lee no tiene ningún best in slot no se juega a song lee con new bilet new bilet se juega a new bilet furina kazuja y shilonen arlequino su best in slot es arlequino furina kazuja o shilonen y de último bennett el gamín igual kinich no se juega con song lee moalani no se juega con song lee al heizam se juega hyperlum sin song lee raiden se juega sin song lee navia se juega con shilonen furina bennett jutao se juega furina yelan xian yun xiao se juega con shiang yun furina bennett o faruzan c6 escaramuja quizá podría ser el que esté aquí y le dé pues un puntito a song lee porque como os expliqué antes del tema del equipo arriesgado como lo que expliqué antes era un equipo sin aporte defensivo es decir escaramuja faruzan furina c2 bennett que es el techo de escaramuja pero muy frágil se suele jugar escaramuja faruzan c6 song lee y bennett entonces ese sería el único punto real de song lee y la segunda mejor versión del equipo de ito que no es best in slot es segundo best in slot pero si quitas song lee el equipo mejora sin embargo baizu es el que estaría más arriba de todos ellos porque los equipos de sino son best in slot con baizu los equipos de clorinde que a la gente le gusta bastante clorinde de hecho y es poderosa a pesar de que al final se viene un buffo directo a raiden a clorinde la podríamos poner también por aquí por encima de jutao por debajo de navia pues el best in slot de clorinde es baizu entonces al final baizu ya tiene estos aportes luego baizu se puede jugar en equipos de bloom al igual que kokomi que también está por aquí se puede jugar en equipos de aggravate puro se puede jugar en el yae afk que es un equipo de yae fish el nahida baizu que vas tirando todo y los enemigos se desintegran sin necesidad ni siquiera de acercarte a melee es muy divertido ya que baizu al final tiene más alternativas más equipos dos best in slot y baizu ya sabéis cura te da escudo te bufa las reacciones dendro te activa perfectamente a furina cosa que son lí no te activa bien a furina así que baizu de los aportes defensivos creo que a día de hoy es el principal aparte de sean yung que está ahí arriba luego son lí y kokomi a ver estos aportes defensivos siempre han tenido un debate gigantesco de hecho ahora aparte de esto voy a poner aquí a charlotte aquí a yaoyao aquí a kirara estos cuatro van en este orden vale los aportes defensivos siempre tuvieron un gran debate en mi opinión y la parte de la forma de jugar que yo tengo y transmito a la comunidad siempre hay que buscar una mejora continua y siempre hay que intentar llegar a puntos donde no te haga falta depender de perder daño para utilizar cosas que simplemente te den seguridad a cambio de ese daño es decir hay que confiar en que uno se adapta y uno mejora como persona y como jugador algo súper normal y la realidad es que el juego ahora cuento la contraparte no hay problema el juego me ha dado la razón es decir a día de hoy moalani se juega sin aportes hiper defensivos kinich se juega con benet los equipos de hyperlum de algeizam se juegan con cookie este señor se juega con furina kazuha shilonen es decir si si veis todos estos personajes de aquí arriba prácticamente ya ninguno se juega con son lee ni con kokomi que en su momento toda la gente fuera de este canal hacía no si son lee está aquí y kokomi está aquí y la realidad es que a día de hoy en el juego como digo el tiempo me dio la razón en este punto concreto y ya no están ahí no es algo malo tampoco pero voy a aplicar también la de la autocrítica y la sabiduría entiendo que aún todavía son personajes muy importantes para cuentas nuevas para cuentas medias para cuentas que para ellos el combate no les apasiona ni sea lo más importante del juego y sólo quieran venga esto que está facilito le doy tres botones me saco el abismo para las protogemas porque quiero mis protogemas para mi monas chinas el resto me da igual sólo quiero hacer casitas en el housing y me gusta mucho la historia de genshin y pues el mucho texto del genshin me gusta no pues básicamente estos tres personajes como pilares defensivos podrían llegar a ser muy fuertes entonces aquí muy por el contrario y como autocrítica de todo lo que ha ocurrido anteriormente y de que yo llegué a comentar y comenté y lo respeto y lo mantengo pero con otras palabras que literalmente jugar son lee es para mancos yo lo dije un montón de veces ahora ya con el tiempo y la mejora y experiencia que me va a ser creador no es que sea para mancos en el sentido despectivo sino que es verdad que es para gente que se preocuparía menos por la dificultad del juego podría entender que los aportes defensivos top a día de hoy by suisse only estén aquí kokomi no voy a ponerla arriba porque a día de hoy kokomi tiene su digamos best in slot del equipo de ni low pero a partir de ahí ya no es mejor para permafrost ya no es mejor en prácticamente nada kokomi así que kokomi ha perdido muchísimo y la voy a mantener aquí en abajo vamos a poner aquí a charlotte que aporta lo mismo o más que kokomi porque igual puede llevar un cazador de dragones igual que kokomi te cura igual o más que kokomi y te habilita algunos equipos de permafrost y demás e incluso puede llevar un favonius y sacar probabilidad porque al ser crío puede llegar a ganar más probabilidad por ser crío luego yaoyao kirara y jin kirara cuidado porque en mi opinión a día de hoy por el escudo y la aplicación dentro que no hay tantos soportes dentro está la sombra de baizu desde luego no tienen que ver porque a veces de un escudo malísimo y kirara solo te da un buen escudo no te cura pero kirara en algunos equipos de agravite he visto que se usa bastante y podríamos ponerla por aquí como cuatro estrellas por encima de estos soportes dedicados pero claro si contamos el aporte de gorou para ito hace seis de sara para rayon hace seis de faruzana hace seis para xiao y escaramuix y buscamos forzar a kirara solo para equipos de agravite concretamente de clorinde o de keqing entonces ella se va aquí justo aquí así que baizu y song lee por respeto y por los jugadores nuevos los pondría por aquí es un arconte al final hay que respetar a las personas mayores como song lee pero en mi opinión yo a song lee a baizu los pondría aquí perfectamente a día de hoy como dije no se usan o sea si tú miras de la mitad para arriba de personajes de genshin este y este no se usan baizu se representa como muy alto aquí y song lee ni se representa por encima de sí mismo en ningún equipo o sea que estarían aquí pero bueno por el respeto a los jugadores nuevos o la gente que no está tan enfocado en combate pueden aportarles a las cuentas a este nivel perfectamente teniendo en cuenta sus limitaciones de que sólo te van a hacer unos ruedines de una bicicleta es decir esto es para que no te caigas de la bici pero llegará un punto en el que sepas ir en línea recta con la bici y no te van a hacer falta para nada y van a ser personajes que van a estar ahí sin ningún tipo de uso en tu cuenta y acabamos albedo hace cero más útil que shiori y en mi opinión la recomendaría por encima de shiori así que lo pondré por aquí albedo junto a baidu que chin como carry pues por debajo de prácticamente clorín de raiden y demás así que que chin lo pondría lo siento mucho para los men que chin pero a día de hoy que chin no llega a la altura de estos carries que están arriba así que que chin está aquí en mea alto por supuesto sino es molesto podría llegar a ponerlo por aquí teniendo en cuenta que te echea muy bien con furina con najida c2 y puede aprovecharlos al igual que lo va a aprovechar clorinde pero sino a día de hoy en el equipo es menos versátil y menos útil que la propia clorinde por una razón muy simple y es que sino sigue teniendo rotación de 20 y sigue teniendo un problema y es que si lo sacas del campo te quedas cojo absolutamente sin embargo clorinde tiene rotación de 15 con lo que puedes jugar un equipo de clorinde najida furina y aunque baizu tenga 20 segundos puedes jugar a shilonen de último personaje y tienes el mismo equipo el mismo carry electro que tiene más techo que que sino y aprovechando las c2 de najida y las c2 de furina y tienes aquí una representación de un carry electro que hace todo mejor que que chin todo mejor que sino sino igual pues igualmente tiene sus techos y sus inversiones y puede llegar bastante alto pero a día de hoy sino está en desuso no se utiliza tanto y podríamos dejarlo aquí en me por encima de que chin perfectamente si quisiera tirar de la nostalgia y el amor que le puedo tener al personaje si podríamos ponerlo por aquí a la altura del ine y más o menos pero la realidad es que se puede dar por aquí en me perfectamente porque clorinde ha hecho que literalmente sino ya no tenga sitio incluso la propia raiden se puede jugar en el raiden aunque dependa de su c3 o su c2 raiden najida furina baizu ito que hemos hablado de ito hoy bastante ito si hablamos de su techo más absoluto por desgracia y después de la llegada de shilonen c2 estaría por debajo de navia ya que navia puede aprovechar a furina c2 a shilonen c2 y a bennett y entonces eso hace que ito ya no pudiera superar a navia hasta la llegada de shilonen con el combo de shilonen c2 navia ito podía hacerle sombra e incluso superar en su mejor versión los equipos de navia pero a día de hoy no y además hito por desgracia depende de tener su arma 100% navia no y depende de un solo equipo que es jugar hito con gorou c6 y de tercer geo o bien albedo o bien shiori c1 arma o bien shilonen c2 también pero shilonen c2 que es un personaje c2 y de último recordar que se puede jugar a song lee o se puede jugar otro personaje como la propia fishel o la propia cookie y que llevar fishel y cookie te da mejor aporte que el que te da song lee concretamente así que lo siento mucho mains hito pero estaría por aquí en abajo a día de hoy hito por debajo del resto de eso bueno creo que sí creo que es más correcto dejarlo por aquí a menos que estos dos reciban el buff de mawika creo que hito es más correcto ponerlo por aquí junto a estos carries que necesitas un poco de esfuerzo para que hagan un trabajo pues comparación de estos de arriba y pues que se que se pueda llegar a asemejar por aquí yo creo hito a la parte del inei más o menos en su óptimo equipo y por último ya el resto que le den paso de la tier list acabó el vídeo es nada mentira se imagina a ver diluc diluc como carrie tiene un equipo de descendentes que es el mismo equipo de gamín pero es inferior a gamín que es un cuatro estrellas es inferior a gamín c1 o sea diluc cinco estrellas es inferior a gamín c1 en el mismo equipo con lo cual es verdad que diluc tiene un equipo increíble de descendentes que es la misma core de gamín con sean jung furina y benet pero bueno diluc pues bueno peor que un cuatro estrellas c1 no no voy a decir más el diluc está aquí en me a la altura de que chin que chin mejor pero bueno más o menos igual porque creo que beneficia más descendentes a diluc que a gravita que chin y como curiosidad diluc también tiene un equipo de quemaduras de diluc furina emily benet que a quien le guste diluc le recomiendo probar porque igual es un equipo fuerte que se revienta al abismo y algo parecido al pana diluc clí es verdad que tiene su c2 que te hace bajar las defensas o ignorar las defensas un 30 por ciento de los enemigos por todo el equipo que es una c2 que se podría llegar a asemejar a la c2 de najida o sea es muy poderosa y eso habilita muy buenos equipos monopiro muy buenos equipos de la misma core de quemadura de diluc pero teniendo en cuenta también ese desuso y que combinaría peor a que podría jugar un equipo muy similar del inei con con kazuha furina benet vamos a dejarlo por aquí también a clip porque prácticamente también tiene en cuenta la opinión de los jugadores y el desuso al final si hablamos sólo de uso de los jugadores habría muchos personajes que cambiarían pero hay que guardar un equilibrio entre ambos clip o desuso también podría estar por aquí en mea día de hoy y que nos queda nos queda chasca olorón no voy a poner la chasca olorón porque es complicado y no puedo llegar a concebir a día de hoy el poder de chasca hasta que nos salga olorón podría llegar a hacer algo entre chebruce y fischel así que capaz si al final es muy fuerte puede estar aquí porque nos da el set de natlan que también el set de natlan es uno de los puntos fuertes de xilonen 40 por ciento año elemental así que quizá olorón puede llegar a estar aquí justo entre chebruce y fischel pero es muy arriesgado y para terminar lisa lisa estaría en me muy bajo la podría llegar a poner aquí en tier chin yan incluso pero me muy bajo lisa a ver no hace nada mejor que no haga nadie que esté por encima noel carrijeo tiene la c6 tiene la posibilidad de jugarse con furina c2 porque es healer y acompañarla de xilonen c2 es decir a día de hoy noel ha visto un nuevo techo que combina muy bien con xilonen c2 furina c2 y gorou c6 por ejemplo y es el best in slot de noel con lo que noel os va a parecer muy curioso pero noel puede llegar a estar aquí por encima de a la altura de joimi ya más o menos una cosa así puede llegar a estar es curioso pero bueno no él tiene un poco más que ofrecer caella día de hoy todo lo que hace caella lo hace rosaria pero mejor con mejor cooldown mejor energía para el equipo mejor daño mejor todo caella es una rosaria peor y punto así que lo siento mucho de hecho lo siento mucho porque a ella lo voy a poner por aquí en me rosaria es un caella mejor rosaria la pondré se puede jugar derretidos inversos con lo cual aporte parecido a shenge se puede jugar en permafrost mismo criterio que los permafrost super mal se puede jugar en físicos físicos está por aquí eula pobrecita y de lo que está más o menos arriba creo que poco más rosaria hay un equipo muy raro de rosaria derritiendo sobre quemadura haciendo que rosaria sea una especie de shanglin fuera del campo que hace como 50 60k fuera del campo que es lo que pues tampoco la gran cosa así que rosaria como cuatro estrellas estaría por aquí por debajo de los quizá por encima de kb algo así yo creo la pondría por aquí a rosaria por encima y c1 desde luego por debajo albedo por debajo de shenge algo así por debajo los soportes dedicados cuatro estrellas hace seis hago algo aquí rosaria cachina a ver cachina fue útil al principio de natlan pero llegó el punto en el que salió shironen entonces cachina hace todo lo que hace shironen pero muchísimo peor cachina ni siquiera es que te dé un escudo es decir sólo te activa el buffo y es un sub dps geo que es verdad que hace cristalizados entonces es shironen pero peor y es como una especie de kirara pero peor es una especie de zoma barra laila pero peor así que a día de hoy lo siento mucho pero cachina se viene por aquí está en me o sea que es más utilizable que sólo tier chin yan luego heizu con el tema escaramuja y xiao carry cuatro estrellas potencial decente equipos fuertes comparte pues cores de jugar faruzán c6 furina c2 bennett para meter un puñetazo de medio millón tenemos ya muchos personajes que rompen un millón aunque para ser cuatro estrellas meter medio bien está muy bien como carry cuatro estrellas pues lo pondría por aquí por debajo de noel por encima de zoma y todas estas cosas básicamente por aquí heizu en me yae miko yae miko creo que estaría por aquí a la altura de albedo a día de hoy estos carries quizá si te habilitan un buen equipo con pocos recursos él tiene un techo muy 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 alto aunque sólo es un equipo es que ito podría estar más abajo perfectamente a día de hoy después de la llegada de navia no pero su equipo es muy poderoso el inei pues un poco también de sobrevaloración grizzly pensando a futuro estos dos a partir de aquí a partir de esta línea de xiao para arriba si son muy consistentes consistente 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 y más arriba lo pondría incluso a partir de escaramuja para izquierda son muy consistentes estos carries de aquí no son tan consistentes ya a día de hoy y no sé si poner a yae aquí justo encima de estos carries lo creo que sí creo que ya podría aquí perfectamente es más consistente un equipo de yae afk de yae fichel nahida baizu o un equipo de yae hyperbloom de cualquier forma con o sin furina o jugando yae shinkyu y elan nahida donde aquí el único aporte defensivo es shinkyu y la distancia porque yae pega desde bastante lejos es más consistente eso a día de hoy que jugar estas otras cosas de aquí que no lo digo en plan mal estas cosas pero es más consistente yae que todo esto y para terminar linet como aporte defensivo a nemo desde luego mejor que mejor que 20 y no sé si mejor que los healers quizá por aquí a la altura de estos cuatro estrellas por debajo de por encima de beidu por encima de rosaria quizá bueno por debajo porque no es healer ni nada te da buena energía te da un taunt preferiría recomendar mil veces a linet que recomendar a 20 a día de hoy mejor en el juego cole y a día de estaría en me muy bajo hace algo similar a lisa pero en dentro para reacciones de bloom principalmente porque mete muchos tics con ni low pero luego sólo te da nueve segundos de aplicación dentro cuando muchos personajes ya te dan 15 20 segundos de aplicación dentro con lo cual nada peor que el viajero dentro yanfei pues por encima de noel a la altura de yo y milla no diría quizá que encima de yo y milla pero aquí a la altura yo y milla como cuatro estrellas aunque ya en fe y cuidado es muy poderosa y mona mona sí que estaría en a pero criterio permafrost súper delegada pobrecita mona quizá habría que ponerla en me la verdad es que por tema de desuso porque su vez tienes lotera permafrost su segundo tiene un segundo vez tienes lot y la gente no la juega mucho pero quien tenga raid en c2 pero no tenga sara c6 y luego quiera jugar pues shilonen bennett o kazuha bennett para el raid en hiper carry mona con cazador de dragones es la segunda mejor alternativa después de sara c6 que no la tenga pero eso tampoco no sé si hace que la pueda poner en a mona también tiene un equipo de carry haciendo la del tartaglia o el hayato si la tienes c2 siendo mona kazuha xianglin bennett donde hace un trabajo decente y además los cinco segundos que xianglin mete tres pironados con los cinco segundos del debuff que mete mona de daño infligido a los enemigos xianglin puede meter 100k perfectamente con el pironado entonces mona estoy dudando si ponerla en me altísimo como mejor soporte de me altísimo o directamente ponerla aquí en abajo junto a lo que pueden hacer estos healers si la verdad es que mona mira haría algo así aquí por encima cabe también estaría por debajo de beidu quizá algo así algo así yo creo que estaría mona la gente le tiene mucho cariño es un cinco estrellas entonces mucha gente diría cinco estrellas y la pondría por aquí pero no creo que está aquí en abajo por encima de todos estos estos aportes defensivos a día de hoy estos están aquí por puesto de honor y por respeto pero el resto nada el resto súper poco utilizados ahí está la tier list voy a dar un repaso a ver qué cambiaría estos son los puntos más importantes de la tier y casi que es una hora de tier y serían furina mejor personaje del juego en mi opinión clavao si no en segundo mejor personaje del juego y si lo nena además va a tener mucha más sinergia con personajes futuros que aún no han salido porque es de natlan con lo cual shilonen todavía tiene margen de mejora perfecto segundo mejor personaje del juego nahida mejor personaje de endro y de los mejores personajes del juego junto a kazuha si no estoy seguro si nahida kazuha o kazuha nahida esto no estoy seguro la verdad esto no estoy o sea podría ser así perfectamente algo así bennett aquí perfecto 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 los tres mejores carries del juego perfecto la tier de mast pool está perfecta esto es lo mejor de genshin impact cuatro estrellas cuatro estrellas cuatro estrellas cuatro estrellas cuatro estrellas cinco cuatro estrellas seis cinco estrellas 11 personajes de casi 100 que es lo mejor del juego tres carries y un dos tres cuatro cinco seis siete ocho soportes con esto de aquí os pasáis todo el juego esto de aquí es lo mejor esto de aquí es lo que os puede dar todo lo que os haga falta sólo esto resuelve todo luego tiene ese geland la más alta de tier ese totalmente perfecto y no me arrepiento chen 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 aquí la confundo con xan yun ya por tantas x chen chen aquí emilia aquí kinich moalani sacarosa fischel che bruce diría que así diría que haría algo así incluso che bruce a día de hoy cada día está más potente y le va a afectar directamente el bufo a la sobrecarga para bien al heizam aquí de los poquitos carries hay pocos carries hay seis carries entre más puli ese al heizam aquí bien baizui song lee ya digo puestos de honor respeto y sobre todo a la gente que no ve el combate con algo tan importante con lo cual podrían estar más abajo en mi opinión pero aquí los voy a dejar luego en tierra ni low aunque está muy en desuso pero su aporte real si estaría aquí la verdad tinari raiden navia clorinde jutao no sabría decir si jutao podría estar así con su nuevo equipo quizá no quizá clorinde con c1 y c2 tiene mejores techos y arma tiene muchos mejores techos que tal el techo real de clorinde estaría aquí de hecho lo que pasa que el bufo que va a venir a las reacciones que también es un hecho mejoraría más a raiden y raiden tiene el potencial de mejorar con mawika cosa que clorinde no entonces raiden aquí xiao aquí muy consistente yae escaramuja día de hoy por debajo de xiao grizzly estos cinco carries aquí quiero hacer el disclaimer creo que escaramuja grizzly liney ito ajato y tartaglia en este orden los podría poner hasta más abajo luego soportes dedicados faruzán creo que es la que más peso tiene por esto y esto ella por raiden pero muy importante como personaje soporte dedicado cuatro estrellas c6 este señor con hito que está aquí pero si bajase a hito bajaría grow también shenge ya que por suerte tiene utilidad fuera del permafrost y quizá en algún meta de derretidos que salga en atlan puede servir albedo aquí rosaria linet beidu mona perfecto cabe por el equipo de bloom es útil pero lo mismo es como grow es un solo equipo no xiori c1 y arma voy a ser justo con xiori podría estar aquí porque al final ella individualmente es poderosa y hace uno y arma te da más daño que albedo pero ni ella ni ni albedo al final han superado a xinone c2 en equipos de navia y de hito así que lo siento por los dos viajero de endro kokomi los aportes defensivos útiles no kokomi consistente mucho menos que antes no tiene ningún best in slot charlotte kirara yao yao y yin no sé si hacer algo así o yao yao por encima de kirara creo que pondría yao por encima de kirara por el tema de que te cura y luego ya los me y los main y los chin yan la teitier chin yan o tier amber que se llamaba en su momento os acordáis la tier amber que se llamaba los me sino comandando el me hay que ser realistas es la realidad día de hoy con el pobre sino tiene muy buen daño podría llegar si sólo hablamos de su techo más grande de daño como por aquí por debajo de esto pero a día de hoy la diferencia con todos ellos es que mientras hito sólo tiene un personaje que le supera y ellos dos como carry hidro es verdad que ni bilete es mejor carry hidro pero son equipos distintos funciones distintas sino la realidad es que misma función misma sinergia mismo equipo misma función misma sinergia mismo equipo y lo supera y podría hacer lo mismo así que si no la realidad es que ya tiene dos personajes más versátiles con más daño uno es un arconte además hito no compite con arconte así que esto es la realidad e kli diluk que chin ayaka ayaka podría estar en ese perfectamente como uno de los mejores carries del juego junto al heizam aquí o aquí junto a quien ichimolani pero si se pudiera usar el permafrost así que ayaka lo siento mucho ganju por debajo ayaka siempre bárbara 20 a 20 lo pondría más abajo la verdad yo y milla yanfei pobre arconte no el c6 con su equipo eje y tú también con furina c2 faruza en bennet aportes que fueron muy sobrevalorados a día de hoy no hacen prácticamente nada cachina que era útil hasta que llegó xilonet eula en me bajo pobrecita mica que depende directamente de eula dejia por aquí diona sayu lisa kolei estoy de acuerdo perfectamente están en me porque hacen bastante más que ser totalmente inútiles lisa y kolei y aquí abajo ya lo que sí que realmente es insalvable a día de hoy candas justo a las puertas de ser insalvable caella es mucho peor que rosaria siendo cuatro estrellas así que totalmente descartado no hace nada kiki pues lo mismo de todos los healer que hay ya nada xiongyun no aporta nada xix wine pobrecita o sea vino literalmente a ser pues el creo que es el cinco estrellas que está más alto sino que es el peor cinco estrellas de genshin xix wine es el peor cinco estrellas de genshin si no contamos al viajero que se considera cinco estrellas y al hoy que se considera no sé qué se considera es el peor cinco estrellas promocional realista de genshin cuidado con xix wine amber por aquí yunjin totalmente en desuso y raiser aunque tengo un equipo rescatable totalmente en desuso freminet hace seis puede acercarse a eula pero ya existe una eula no queremos algo que haga algo similar ninguan lo mismo con noel no 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 llega a lo que hace noel dory totalmente inservible no hace mucho más la pobre viajero de todas las variantes malísimo setos lo siento mucho lo mismo diréis no en fin esto sí que tiene un equipo maestría daño electro tal es como yanfei pero mucho peor me refiero a yanfei en compararla con piro 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 o sea hay 80.000 carris piro pues es lo mismo ahora mismo conceptos es electro 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 es decir setos ahora mismo todos los electros están por encima de setos por eso es que ya no pinta prácticamente nada si quisiéramos ser bueno con setos que alguno dirá yo sí lo he probado y lo jugado yo también lo probó y lo jugó podemos ponerlo aquí a la altura de heizu por debajo pero me parece injusto para estos soportes que a día de hoy pueden aportar más y setos no es que tenga tampoco un techo tan elevado casi como yanfei que al menos puede vaporizar esto se puede jugar a hyperlumas agravit como estos equipos vamos a ser justos con setos creo que la realidad es verdad que se puede poner aquí junto a heizu creo que estos sí puede hacer un desempeño aquí aquí junto a heizu aunque me he calentado mucho en bajarlo tanto la verdad es que el desempeño es un mejor equipo de setos si podría hacer sombra pues a noel a yanfei a estos cuatro estrellas en su mejor equipo al hoy y chin ya no capaz chin ya mejor que al hoy al hoy es el desperdicio máximo algo así sería ahí está esta es la tier list definitiva 2024 de genshin voy a quitar un momento la cámara para que la veáis habéis activado el envidia ahí lo tenéis bueno se ve también un poco tal esa es la cámara mi cámara está tapando mitad de caella candas y coley ahí lo tenéis esta es la tier list definitiva y en mi opinión bastante precisa ahora me diréis en los comentarios quien mantenga la educación y el respeto en redes que mejoraríais que empeoraría y si porque se va a venir funa obviamente habrá colectivos que me funen por albedo gente que me fune por alguna cosa y tal pero creo que a día de hoy esta es la representación más fidedigna y más cercana a la realidad y a la verdad que puede haber en genshin impact disculpas ya de antemano por si me equivoco en algo porque soy humano y me podría equivocar y sé que me va a caer funa porque cualquiera tiene disca de funa no pasa nada tampoco la voy a llamar estoy muy contento con el trabajo que he hecho y con esto que está aquí y poquito más espero que lo haya disfrutado muchísimo gracias por acompañarme esta hora y cinco minutos creo que es el vídeo más largo que he hecho en mucho tiempo en genshin impact y bueno quizá dura menos porque los editores a lo mejor o bueno no la que la que se suba así directamente porque todo creo que ha sido importante y poquito más cuidaos mucho tener muy buen día no se hay mini mini nos vemos en los siguientes vídeos espero que esto os haya gustado muchísimo que rompa el algoritmo y que llegue a las 200 mil visitas a este vídeo y chaitos que estéis muy bien chau chau chau